Hola suscriptores chidores, por haber alcanzado la increíble cifra de 7 millones de suscriptores, estaré sorteando una Play 4 y una Xbox One. Si quieres participar lo único que tienes que hacer son dos cosas. Número 1, debes estar suscrito a este canal, darle like a este video y comentar que participas. Como número 2, debes seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Darle like y dejar un comentario en todas las fotos, publicaciones e historias, ya que por ahí también estaré dando algunos premios para los que están siempre activos. Dicho todo esto, les deseo mucha suerte. Ahora sí, comencemos con el video. 5 películas de terror antes y después de los efectos especiales. Número 5, Freddy Krueger. Freddy Krueger es un personaje el cual ha participado en muchas películas, pero su primera aparición fue en pesadilla en la calle del infierno de 1984. Esta criatura aparece en las pesadillas y puede hasta llegar a matarte mientras estás durmiendo, pero cuando ellos están despiertos, él no puede hacerles absolutamente nada. Es por eso que lleva el apodo del demonio de los sueños. El actor detrás de este personaje es Robert Zanglund, quien tuvo que utilizar implantes de piel y hasta quemaduras reales en el rostro y dedos, por lo cual tuvo que estar 5 horas frente a un espejo y a un equipo de maquillaje para crear el perturbador rostro que todos conocemos. Número 4, El Exorcista. El Exorcista es una película estrenada el 26 de diciembre de 1973 y desde su estreno logró recaudar en todo el mundo la increíble cifra de 441 millones de dólares. Esta película fue considerada una de las mejores de su género, por lo que fue ganadora del premio Saturn a la mejor película de terror. Esta película trata sobre una niña pequeña de 12 años, la cual es poseída por un espíritu maligno, y la madre llama a un sacerdote para que intente sacar el demonio que está dentro del cuerpo de su hija. Pues si no lo sabías, la actriz el cual representa a este personaje es Linda Blair, quien en la actualidad tiene 59 años, quien además confesó que para realizar algunas escenas fueron utilizados muñecos, como por ejemplo en la escena en donde logra girar su cabeza a 360 grados, el cual era manejado a control remoto. Además para lograr este terrorífico rostro, la actriz tuvo que pasar cerca de 3 horas de maquillaje. Una de las cosas más extrañas que sucedieron durante el rodaje de la película es que varias personas murieron a medida que se completaba el film, y hasta se dice que esta maldición persigue a la actriz Linda Blair. Número 3. El Duende Maldito. El Duende Maldito es una película de terror y comedia estadounidense de 1993, la cual fue escrita y dirigida por Mark Jones, donde cuenta la historia de una pequeña criatura el cual quiere recuperar su oro, y mata a las personas que se cruzan en su camino. Si de seguro te preguntaste, ¿quién estaba detrás de este malvado personaje? Pues es un actor reconocido en el mundo del cine, llamado Warwick Davis, el cual tiene en la actualidad 75 años. Según cuenta, para que pueda salir como este personaje, su maquillador tardó cerca de 3 horas en colocar algunas prótesis en su rostro, pero afirmó que partes como su boca y sus filudos dientes, fueron modificados en efectos generados por computadora. Un dato curioso es que este actor, padece de una enfermedad que no dejaba que sus huesos se desarrollen, pues sufría de enanismo, lo cual facilitó la grabación. Además, hizo papeles en diferentes películas, como Las guerras de las galaxias y en sagas de películas de Harry Potter. Número 2. El Aro. El Aro es una película de terror que fue estrenada en el año 2002. Fue tanta la aceptación del público, que la producción contó con un presupuesto ajustado de 48 millones de dólares, pero el éxito hizo que recaudaran en todo el mundo la increíble cifra de 249 millones. Si no lo sabías, esta fue inspirada en una película japonesa de 1998 llamada Ringu, donde al igual que este, trata de una niña que al ver una cinta de video, es maldecida con morir al cabo de una semana. Esta inquietante criatura de larga y lacia cabellera, fue interpretada por la actriz David Chess, de 11 años, la cual fue sometida a un equipo de maquillaje cerca de 2 horas. Además, se tuvieron que usar implantes en el rostro, para que se vea mucho más terrorífica. Número 1. La Monja. Una de las películas de terror que seguramente esperaste con ansias, fue La Monja, estrenada hace una semana, exactamente el 7 de septiembre del presente año, el cual está basado en la historia de una novicia, un sacerdote y un pueblerino, los cuales son enviados por el monasterio, a investigar la muerte de una monja. Este escalofriante personaje, es interpretado por la actriz estadounidense, Bonnie Arons, de 39 años de edad, y para su realización, ella se sometió a más de 5 horas de maquillaje, luego con la ayuda de los efectos especiales, y de la pantalla verde. Los encargados de postproducción, añadieron el ambiente para hacerlo mucho más espeluznante. Sin embargo, en su inicio, el director de la película, iba a poner a un demonio con grandes cuernos, o algo parecido, pero poco después se decidió sustituirlo, por una terrible monja.